Buenos días amigos, hoy es domingo en la mañana y aquí andamos armando, miren, le ayudé a mi pequeñito a armar este rompecabezas, él no lo arma solito, diles holi Estamos aquí armando, esto se lo regaló su abuelita en navidad, entonces, pero lo malo es que ya perdió algunas piezas, este es el único que tiene entero Este creo que es una vaca, un caballo y un pollo, ajá, este es un pollo, así que ahora vamos a armar el pollo papá Lo que me gusta es que vienen aquí acomodados por círculos, estos son triángulos, estos son rombos, así como que para que veas cuáles son de cuál Solo que luego nada más las pone así y no como van, así que tengo que irle enseñando cómo Pero sí les digo, miren, este ya están perdidas, a ver, son otros círculos, ya nada más tiene bien poquitas piezas, así que creo que el cerdito es el único que tiene completo A ver, vamos a buscar, este es el pollo, entonces vamos a poner esta que va en la esquina, mira Ahí está, mira, ya ves, se van formando poco a poquito, se va viendo la figura, ok No es un cuaco, es un pollo A ver, ándale, esa creo que sí va ahí, pero al revés A ver, así, mira, así ¿Así? Ajá ¡Yay! Yo creo que de... oh, oh Ajá, se quitó de ahí, a ver A ver, ahora creo que va esta ahí Oh, no, pero la pusiste al revés Así, tú ponla Aplástala bien ¡Yay! Luego sigue esta Aquí Y ya ves, se hace formoso patita de la gallina Ay papi, es que ya tienes muchas piezas perdidas, mi amor, yo no sé por aquí las perdiste, papá A ver, mira aquí Ay No Mira, ya ves, esto es una vaca ¿Avaca? Ajá A ver No, ahí no va A ver Ten, esa va aquí Ponla aquí ¿Aquí? Pero al revés Eh Ponla aquí Pero ponla por encima Mira, ya lo desarmaste Y esta ya no sé dónde va Las demás están perdidas A ver, son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Ajá, faltan las partes de aquí Yo creo que esta A ver, por acá Y nada más faltan estas tres Voy a tratar de buscarlas todas para jugar bien con él De todos modos, quiero comprarle más de estos O de otros dibujos más llamativos Ya terminé de lavar mis tres amigos Aquí ando limpiando Y les iba a contar porque uno de ustedes me preguntó ¿Qué es lo que hago para que mi estufa así se vea bien blanca? Miren Hace unos días la lavé y como que la dejé un poquito sucia No le tallé tanto como yo quería Pero ya cuando se comienza a poner así como amarilla Miren Lo que le he hecho es de este Ajax De este que es el azul Que creo que trae cloro Nunca la tallo con estas Esta nada más la utilizo para los Para si para los trastes O si acaso para lavar estas Que son las parrillas Lo he hecho así un poco Miren nada más ahí un poquito En las partes de ahí Y ya lo comienzo a tallar No se quita la primera pero lo dejo ahí como que remojando Así como que Sí que se quede remojado Y bueno De hecho nada más miren Ahí ya se quitó esta parte Porque hay veces que el aceite se junta Y este Y queda ahí amarillo Y es difícil de quitar Pero ya con este No es necesario que utilicen la fibra Porque si utilizan la fibra Como que raya Raya este material Y se comienza a ver de otro color Yo por eso utilizo esta Va al revés Así por arriba Dale 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 Es para Otro En la panza Ya dile sorry Le andamos haciendo travesuras a Sergio y yo y Liam Ya Fui por la cámara Y vi que andaba y haciendo travesuras ¿Qué es eso? En qué está mi enojona Esta niña enojona Hasta ya la no Escuché que gritó No les muestro su cabello Porque anda más rebelde que nada Yo aquí ando Ando en mi pijama Estoy aquí editándoles un vlog Leyendo sus comentarios Voy a subirles otro vlog Es por eso que fui por la cámara Miren Se quedó dormidita En lo que Yo les terminaba de editar vlog Por cierto En el vlog de hace dos días En ese mismo Donde les enseñé Que iba a lavar Como andaba tan ocupada Armamos la cama Y un día antes Habíamos ido a lavar Bueno mandamos la ropa a lavar Yo la saqué del closet Limpié mi closet Saqué algunas cosas Hasta la hice de mecánica Arreglando mis dos ventiladores Porque es que encontré la herramienta Y dije De una vez lo voy a hacer Y este No les grabé mucho a la bebé Ni cuéntame Ni que no la grabé Pero si ya Después Dos de ustedes me dijeron Que no había salido la nena en el video Yo dije Es cierto Tan ocupada que andaba Que ni siquiera les grabé También me han preguntado Que cómo están los nenes Porque en varios videos atrás Les dije que estaban mal Gracias a Dios Ya están muy bien Lían está muy bien No le dio fiebre La vacuna de la gripa Creo que sí les suele dar A veces les da A veces no No le dio fiebre La pequeñita También la desperté No es que la espante La pequeñita ha estado bien Comiendo muy bien La pequeña Ya duerme mucho mejor Como les dije en otros videos Cada día crece más La ropa de Tres a seis meses Alguna le queda apretada Las pijamas En especial Ya dejó Las de recién nacido Ya las dejó A las tres semanas Las de recién nacido Ya no le quedaba Incluso antes creo Por eso si hay mamis nuevas No compren mucha ropa De recién nacido Más si su bebé es grande Yo compré ropa de recién nacido Porque ella venía chiquita Y este Ella pesó Dos novecientos Y salió pesando Del hospital Porque bajan de peso Salió pesando Dos ochocientos Entonces la ropa Le duró nada más Tres semanas O creo que un poquito menos Dos semanas y media Ya le quedaba bien justa La ropa O sea de lo largo De lo ancho Pues vienen como canchitas Pero de lo largo Si ya le quedaba Este Ya le quedaba chica Ya ahorita Le estoy poniendo Ropa de nueve meses Mamelucos De pijamas De nueve meses Y de seis Las de nueve meses Le quedan más grandes Pero se las voy a comenzar A poner amigos Porque siento feo Que dejen la ropa así Nueva Nueva Entonces siento súper feo Siento que es un Un desperdicio de dinero Entonces se la voy a comenzar A poner grande Y también la de seis meses Es la que le queda mejorcito Así como que Flojita No apretada Y la de tres meses Ya le está quedando apretada Hay una de tres meses Y hay otra de tres y seis meses Que siento que es la misma talla Bueno Todo depende Depende de la marca La talla Entonces sí Es el tip que les doy No compren mucha ropa De recién nacido Ay me escocé la espalda No compren mucha ropa De recién nacido Porque la dejan bien rápido Amigos Bien Bien rápido Yo a lo mejor Voy a Voy a regalar La ropa de la nena Aún no sé Ya que tenga bastante ropa Si no encuentro A quien regalársela Ojalá que alguna de ustedes Por aquí Conozca a alguien Y me diga A quien dársela Pero bueno Ya después les aviso O se la regale A alguien conocida Pero pues sí amigos Ay le pegué Me espanté Pegué algo Y sentí como duro Creí que era Creí que era alguien Hoy es domingo No estamos haciendo nada Nos levantamos No suelo grabar los domingos Porque Como que no hacemos nada Bueno es que aquí está Sergio Y como que no sé Se me olvida Cuando él está aquí Se me olvida grabar Me levanté Y este hombre Traicionero Ya había almorzado Es que yo me levanto tarde Amigos Y él está acostumbrado A levantarse temprano Ya había almorzado Hasta eso Mi baby No me despierta Para Bueno tomo leche Tampoco es que él Se haga el gran almuerzo Ya después Compramos pizza Les digo amigos Este Voy a comenzar A comer más saludable Porque hoy comimos pizza Y hemos estado comiendo Así Muchas Porquerías Bueno Se cocino de repente Pero hay otros días que no Entonces sí Quiero comenzar Al menos a hacer Así como ensalada Como la otra vez Hacerme jugos verdes Me acuerdo que antes me hacía Y son ricos amigos Pero La flojera Y la falta de tiempo también Es que ya cuando no tiene hijos Amigos Ya no se puede dedicar El mismo tiempo Así como que ya no se puede cuidar tanto Pero sí Lo que quiero es Este Hacerme jugos verdes Comprarme otra licuadora Para hacer este Tengo una licuadora Para hacer como milkshakes Para hacer como licuados Me quiero comprar otra Porque la que tengo Ya se le acabó el filo Y para hacerme licuados Verdes De espinacas Con mango Espinacas con naranja Espinacas con piña Y así Es súper rico La verdad Esos jugos De hecho ya se me antojó uno Así bien frío Entonces sí Ya que haga menos frío Porque ando comiendo Pura porquería Amigos Lo sé Lo sé Ajá Entonces hoy me levanté Esto hombre Ya había comido Y después encargo pizza Bueno que yo le dije Yo voy a hacer tacos Con sopa aguada O sea es lo que pensaba hacer Porque dije para más rápido También en mi menú Lo que voy a hacer Esta semana les voy a contar Si es que alguna de ustedes Es mexicana Y come esto Voy a hacer sopa aguada Con tacos De queso Tacos dorados de queso Otro día voy a hacer Chiles rellenos ¿Se acuerdan del queso Que me mandó mi mami? Ay los chiles rellenos Saben riquísimos Con ese queso Chiles rellenos Con arroz También que tengo Para hacer O también dije Que iba a hacer Enchiladas suizas Y creo que ya Nada más O no recuerdo Qué más se me está olvidando Pero yo siempre anoto Ahí en mi refri Tengo así como Una libretita Que se pega al refri Y anoto lo que tengo Así como que Lo que tengo en el refri Y las comidas Que puedo hacer Con lo que tengo ahí También Por cierto Cambiando de tema ¿Qué pasó? ¿También quieres platicar? Cambiando de tema También ya estoy tomando Mucha más agua Pero aún así Mis labios Se me resecan Mis labios No sé por qué Pero me deshidrato Mucho últimamente Dando pecho Del día No recuerdo Si me deshidrataba tanto También el frío No me ayuda mucho Entonces Simple ando con mis labios Bien Partidos Y se me ven ahí Como manchitas rojas De que están Así como que Agrietados Y luego Yo tengo un problema Que es que me arranco Los pellejitos Que siento ahí Como que me dan nervios Y me los agarro con la boca Y luego ahí ando Con mis costras Y se ve súper feo A ver espérenme Porque se me está regando La leche Ya Ya pasó Ya pasó Pero sí Aquí estamos Sergio está allá afuera Jugando en su PS4 En su Playstation 4 Liam está jugando Con los ¿Cómo se llaman? Con rompecabezas Y ahorita voy a jugar Con el namaz Que estoy con la niña Miren amigos El papá Bien responsable Jugando Pero no deja De cuidar a su pequeña Mirenla ahí No es que yo fui al baño Amigos Él se quedó con ella No es cierto Me dejas cuidar Lola Te dejo con ella Todo el día Eres mi esclavo Mira yo ya Ya, ya da Mirenla Voy a calentar Lo que cocine Amigos Ay amigos Yo sé Yo sé Ya tengo que empezar La dieta Ya Ya muy pronto Se los prometo Bueno se lo prometo A estas lonjitas Que tengo por acá Voy a calentar La pizza No sé si Sergio Quiera Yo la verdad No quiero pizza Bueno a lo mejor sí Oh esta está bien rica Ya se las mencioné En otro video Pero está bien buena Es la que se une Se echa mano Ay no puedo Con una mano Vamos a doblarla así Ahí está Ya ven Que si puedo La voy a calentar aquí Y Sergio dice que quiere comprar una estufa Esta estufa Y el refri Vienen incluidos en la renta Con el edificio Y todo eso No son de nosotros Pero Sergio quiere comprar una de esas Que son grises Así como que Para que conviene con mi Con mi licuadora Y mi bote Ajá Pero yo le digo que no amigos Pero este hombre es medio terco Dice que también quiere comprar un refri Pero Ay no sé Es que el problema es que cuando nos mudemos Va a ser un problema Eh Mudar esto Lo que es este La nueva Deja ahí Deja ahí papá Estar bajando por tres pisos una estufa Como que es lo que le digo que no Pero bueno Ya veremos Porque luego ese hombre Es medio Terco Quiero calentar esto A mí me encantan estos amigos Pruébenlos La verdad les va a encantar Estos son los que traen Queso parmesano A ver Ahorita se los muestro Son los Guarded bread Los pancitos de ajo Están bien buenos amigos Traen un poquito de así como Queso parmesano Así Una pizquita Yo pensé que traían más No incluso yo pensé que eran rellenos Pero no Pero Las voy a calentar Las puedo calentar en el micro Pero así saben más ricas No Yo creo que le voy a cortar esta parte Porque Se puede quemar con la flama Ya aquí ya serví la cena Miren Ay que rico Ay amigos Ya me prometo a mí misma Pronto Comenzar la dieta Porque no Ya Esto Todo esto no se va a mi panza Se va a mi papada Me voy a hacer mi manicure Miren ya tengo mis uñas Un poquitillo largas La otra vez me las mordí Pero ya me crecieron un poco Miren de este lado Les voy a mostrar Hace tiempo me compré Este kit Que es según este De acrílico Para poner uñas Según vi tutoriales De cómo hacerlos Y Pero no Fue un fallo total amigos Me quedaron horribles Bien gruesas Y apesté toda la casa Que me acuerdo que Sergio y mi cuñado Me estaban haciendo burla De que olía súper fuerte Mi cuñado estaba aquí Viendo una película Con Sergio Y Apesté bien toda la casa Este es un kit Miren aquí tengo Algunos esmaltes Tengo otros regados Por toda la casa Pero yo creo que Me voy a pintar De este color No Morado se ve muy Muy dark No a lo mejor Este color me gusta mucho Lo he traído mucho Ay Me enfocan miren Estos esmaltes La verdad me gustan Un buen Porque te duran Según son como tipo Gel Pero este Más baratos Es en el color Stay classy Miren es en el color Stay classy Me gusta un buen Y cuestan bien baratos Yo siempre aquí Recomendándoles cosas No me pagan amigos Bueno fuera Pero sí Me voy a hacer mi Manicure Porque ya Mis uñas Para que me vayan creciendo Del mismo tamaño Y también recorrerme La cutícula Y me crezcan más rápido Y animarlas ¿Dónde está el corta uñas? Bueno no Ni siquiera lo voy a utilizar Lo que quiero es el aceitito Tengo aceitito Por cierto Tengo un video De cómo hacer manicure En casa En mi canal de belleza A ver si se los dejo Al último de este video O vayan y búsquenlo Nada más en mi canal Ahí les va a aparecer Por cierto Por cierto Yo trabajé hace tiempo Haciendo manicure Y pedicure En una En varios lugares Esto lo tengo Para hacer Mi pedicure Pero ahorita Ni tiempo me ha dado Ahorita que la pequeña Se durmió Voy a aprovechar Aquí tengo algodones Y el acetón Aquí Entonces Eso es lo que haré Ahorita Música Gracias por ver el video.